Bien, hasta ahora hemos hecho bastante uso de Angular, pero yo creo que nos quedaría un poco coja esta presentación si no vemos la directiva en ng-repeat, que yo creo que es una de las directivas más cañeras que he visto yo ahí en las presentaciones. Por ejemplo, la que hiciste tú, luego pasaremos los vídeos que están publicados ahí en desarrollo web, la que hiciste tú Alberto, que es una directiva que nos sirve para hacer bucles, pero que no solo eso, sino que además te permite hacer ordenaciones, filtros, es súper potente. La verdad es que te quedas con la boca abierta cuando la ves. Sí, para ir diciéndolo todo, las cosas muy potentes hay que usarlas con mucho cuidado, es lo que decía el tío de Spiderman, Spiderman, un gran poder, tiene una gran responsabilidad, con lo cual, pues bueno, que no se os ocurra, por ejemplo, usarla para presentar miles de registros o cosas por el estilo, o sea, hay que usar paginación, usar tablas, pues bueno, razonablemente de 100 o como mucho 200 registros, porque si no, a partir de ahí, si la usas tal cual, pues bueno, puedes tener un problema de rendimiento. Esto se puede solucionar, pero no para una charla inicial. Muy bien, fijaros, voy a hacer una cosa, voy a hacer lo siguiente, todos estos campos de texto, bueno, esto lo voy a hacer en el ejemplo 4, ¿vale? Seifas ejemplo 4, ¿vale? Y todo lo que escriba yo en este campo de texto, lo voy a volcar a un array y cuando muestre la información del campo de texto, no voy a mostrar la información que tengo en este momento, sino todo lo que fui introduciendo en ese campo de texto, ¿vale? Voy a quitar aquí varias cosas del HTML que no me hacen falta, este campo de select también me está molestando, vamos a cambiar texto, lo voy a cambiar por agregar texto, agregar texto y en mi controlador, bueno, voy a dejar la inicialización del campo de texto ahí, y aquí en vez de cambiar texto será agregar texto. Bien, entonces, lo que os decía, fijaros, vamos a tener dentro de vm, esta variable, vamos a colocar un array de textos. Para hacer un array en Javascript, simplemente colocamos unos corchetes y creamos un array vacío. Entonces, cuando yo pulse este botón, pulse aquí para agregar texto, lo que voy a hacer es, dentro de este array, volcar la información que haya en ese instante en el campo de texto. Entonces, lo haremos de esta manera, vm.textos es igual, perdona, pulse, pulse es una función Javascript que nos sirve para inyectar o meterle dentro de un array, meterle un nuevo valor, y lo que vamos a meter es lo que esté escrito en el campo de texto, vm.campo.textos. Bien, algo tan sencillo como eso, lo que hace es meter datos en un array. Vamos a ver esto en funcionamiento, y veis, bueno, de momento no me hace nada la aplicación, lo que yo meta, no lo estoy volcando, no lo estoy mostrando en ningún sitio. Pero esto me permite que os enseñe algo interesante, que es el, en este navegador no lo voy a tener, que es la extensión que tiene Chrome para trabajar con AngularJS, os quiero enseñar. Entonces, fijaros que dentro de lo que son las herramientas para desarrolladores, yo ahora mismo tengo también, aquí pone AngularJS. Este AngularJS es una extensión que se llama Baratang, la vais a encontrar en el Google Chrome Store con ese nombre. AngularJS, si la encontráis, hay varias, hay tres creo, y puedes utilizar la que se llama Baratang. Tienes que enable, y además, si no me equivoco, aparte de hacerle esto, tengo que acceder a través de un servidor web. Esto lo voy a colocar de esta carpeta a propósito, porque no lo había hecho todavía, para no complicar, porque voy a acceder a través de localhost. Entonces, ahora ya estoy dentro de localhost, y ahora, si no me equivoco, podría funcionarme mi extensión, que no me está funcionando, vamos a iniciar de nuevo las herramientas de desarrollo. O sea que, vale, AngularJS, hacemos un enable, ahora, vale, no sé qué sería. Aquí tenemos el scope. El scope, de momento, lo que estáis viendo aquí es que está vacío, ¿de acuerdo? Está tal como lo hemos inicializado. El campo texto lo hemos inicializado a SQLIT, y el array de textos lo hemos inicializado a un array vacío. Bueno, si yo ahora pulso aquí para agregar un texto, fíjate como ya he pulsado solo una vez, ¿me lo agrega dos veces? ¿Esto es así? No, no, he debido dar un doble clic sin darme cuenta. Bueno, es que me agrega esa información. ¿Veis cómo, además, se actualiza automáticamente lo que es el dato campo texto con lo que yo voy escribiendo? ¿Vale? Y lo pulsas, y esto se va agregando al array. Y aquí vamos agregando cosas. Vale, ahora me queda la parte que decía que era la parte que yo veía súper potente, y que de hecho no es, que es la parte del ng-repit. ¿Sí? ¿Vais comentar alguna cosa? Miguel Ángel, perdón, un momento. Bueno, pues si puedes volver antes de la pantalla, una cosa bastante interesante de esta herramienta, o de trabajar antes en el explorador, tú puedes hacer, utilizar lo que estás utilizando ahora mismo, o directamente selecciona un elemento. Imagínate que tienes un problema en un binding, en una caja de texto, en algo de una de pinta. Y podría directamente darle al botón derecho, seleccionar elemento, o inspeccionar elemento. Sí, inspeccionar elemento, ¿vale? Vale, y en la consola, vete a consola. Sí. Y ahí escribe $code. Muy bien. Vale, adentro. Vale, eso es lo mismo que está haciendo la herramienta de forma visual. Te lo digo porque si un desarrollador va rápido, a lo mejor tiene cualquier duda, ahí puede inspeccionar el $code de la misma forma, ¿vale? Vale, entonces aquí en vm debería encontrar todo lo que estoy encontrando ahí, la función. El tamaño del array y todo. El array con su tamaño, etc. Muy bien, y si yo agrego cosas. Ahora tengo que refrescar aquí, poniendo otra vez $scope. ¿Del elemento importante es el elemento que tienes seleccionado? Ah, tienes que seleccionarlo primero. Claro. En este caso ya lo tenía. Si no, está pensado para cuando algo no te funciona concretamente en un elemento, pues seleccionar ese elemento y ver exactamente el $code, el controlador, dónde está todo y... ¿Vale? Te lo digo porque a veces, y sobre todo si tienes páginas pesadas, lo que hace la herramienta... De hecho, Batarang lo que está haciendo es implementar $scope a nivel global de Javascript. Pero siempre que, si no lo tienes activo, a la primera vez cuando lo desarrollas, vuelve a recargar la página. Bueno, yo me hago estimular mucho utilizar $scope y quería citarlo ya que estaba hablando de depuración. La verdad es que me parece interesante. Muy bien. Batarang. Yo leía Batarang. Mal leído. Bueno, quiero mostraros para acabar ya esto, que estamos acerca de finalizar. Quiero haceros un listado aquí con los elementos del LI y dentro de estos LI yo voy a colocar la directiva ng-repeat. Que este ng-repeat me sirve para hacer repeticiones, lo hago sobre vm.textos, que es el array... No. Esto, la sintaxis es... No, es... Por ejemplo, actual in vmtextos. Y dentro de lo que es el LI y el barra LI que tendréis aquí, todo lo que esté dentro de esa directiva se va a repetir el número de veces tantas como haya elementos en ese array. Y dentro de esta directiva tú tienes la variable actual para acceder al elemento actual, actual, o como habéis llamado esa variable. Bien, entonces esto lo guardo y si no me he equivocado en la sintaxis, vamos a ver, SQLIT, B, perfecto. De esa... Yo... Lo he escrito mal. Vamos a hacerle honor al buen nombre de la página web. Y etcétera, etcétera. ¿Vale? Lo veis. Y nada, hasta aquí un poco lo que quería mostraros. Espero que os haya parecido interesante y hayáis disfrutado de la presentación.